Con la orden del señor presidente de la República, Iván Márquez, prácticamente la gobernación del Valle del Cauca y el señor alcalde de la ciudad han hecho el llamado para que la comunidad se abstenga a salir a las diferentes partes de la ciudad de Buenaventura, especialmente ya que esta pandemia se ha regado por todo el mundo. Mencionar que en Buenaventura, después de tener un solo caso, ya tenemos 128 casos de contagios en esta oportunidad, pues sigue aumentando. ¿Por qué? Porque la gente no está cumpliendo con las órdenes o las recomendaciones que se le está dando el gobierno nacional. Hay que manifestar que en el parque Malcón, Bahía de la Cruz, bajo la dirección del señor alcalde, de que los padres de familia no saquen a sus pequeños a pasear, no los dejen libres porque se pueden contagiar por algún motivo. En esta oportunidad vamos a dialogar con una chica que se encuentra en el parque haciendo un recorrido, donde le preguntamos qué opina sobre estos llamados que se han hecho de parte de la alcaldía distrital de Buenaventura, de que los padres de familia no traigan a sus hijos al parque. Muy buenas tardes. Pues me parece una medida responsable, ya que al no traer a los niños al parque no solo se cuida la vida de ellos, sino la vida de todos. Como ciudadanos tenemos que ser responsables y no solo pensar en el momento, porque sí, puede que perdamos unas horas de recreación al día, pero la vida de todos está comprometida. Entonces, pues me gustaría hacer un llamado a la comunidad para que sí tenga en cuenta las recomendaciones del señor alcalde, el cual sigue recomendaciones y órdenes a nivel presidencial. Entonces, pues sí, me parece una medida bastante responsable. ¿Cree usted que si la gente cumple con este llamado de no salir, se puede evitar el aumento del contagio del coronavirus? Sí, yo creería que si las personas somos más responsables, al momento de salir, se puede evitar. ¿Por qué? Porque no solo se logra identificar a las personas que son sintomáticas, sino que también se lograría una disminución en el contacto entre las personas que están no sintomáticas. Entonces, pues así podría ser una medida para disminuir los contagios. Sin embargo, no es algo de que sea la verdad absoluta, pero pues sí es una recomendación que está por expertos en el tema, entonces hay que acatarlas. ¿Qué espera usted como ciudadana después que pase todo esto para volver a salir? ¿Cuáles serían sus aplicaciones? Pues a mí me parece que después de que pase toda esta situación de contingencia, me gustaría ver un cambio a nivel de todas las personas en la parte de la empatía, de pensar en el otro un poquito más antes que en su propio beneficio. Entonces sí, que seamos más responsables, que al momento de salir tengamos en cuenta todas las recomendaciones que se nos sigan, que aprendamos a acatar órdenes, porque muchas veces creemos que es solo por molestar, pero se trata de que toda la comunidad se encuentre a salvo. Vamos a hacer un recorrido sobre lo que es el Parque Malecón de la Bahía de la Cruz, para que ustedes vean que no hay niños jugando porque los padres han tomado las recomendaciones. Después de haber hecho el recorrido en el malecón Bahía de la Cruz, un parque que ya es conocido por todos, recorrimos diferentes partes de lo que son las instalaciones de este malecón y vimos una soledad bastante amplia en cuanto a los niños que siempre llegan a los columpios, llegan a los juegos, hacer de ellos la diversión. Los padres de familia han tomado la precaución y no han traído a sus hijos y esperemos que a pesar de que se está reabriendo poco a poco la actividad en Buenaventura, los padres de familia sigan cumpliendo las órdenes, porque esto es poco a poco. Se van manifestando qué se puede ir abriendo, quiénes pueden ir saliendo y cómo deben de llegar para poder así mismo salir a hacer ejercicio, a caminar con los niños para que ellos no se vayan a contagiar. Ya son 128 los contagiados. Esperemos de que usted que esté en casa, cumpla las órdenes para que bajemos ese pico y lleguemos a cero y nos podamos volver a encontrar unos con los otros familiares y amigos. Una información de Carlos J. Barrera con la cámara de José Rosero.